no se agarro ¡Todo suyo! ¡Todo suyo! ¡Ay, muy poco! ¡Vamos allá, ñaña! ¡Vamos allá, ñaña! Espérate, espérate ¡Dale! ¡Dale! ¡Pedió! ¡Pedió! ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! ¡Pedió! ¡Pedió! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ahí ya, vamos a bailar otra vez. Vamos allá, vamos allá. Ganó, ganó, ganó. Ganó, ganó, ganó. Correcto. Vamos a ver. Siguiente. Correcto. Siguiente. Siguiente. El gorila. Siguiente. Siguiente. Correcto. Ah, porque si tú estás pirata para allá. Correcto. Ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien a ese morenito. Correcto. Ya, por favor, ya no le deja la quieta a ella. Ya no le cabe más. Siguiente. Correcto. 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 Luisa, empezó bien. Son niños! Velde! Míos! Míralo para arriba! ¡Yeeh! ¡Ay, ay, ay! ¡Belme! ¡Mierda, fue poco yo! ¡Gracias! ¡Esperate, esperate! ¡Cállate, llanto! ¡Quieren otra vez! ¡Quieren otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mamá! ¡He avanzado! ¡Ya sube! ¡Pero, mamá, me muroco, no! ¡Vece, ya, querés! ¡Belme! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Huea! ¡Ay, Dios! ¡Son mío! ¡Mierda! ¡Visa, mi tímida! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Ah! ¡Un solo premio! ¡Huey, huey, huey! ¡Sin trampa! ¡Qué hago, perro y nada! ¡No me lo tenía que hacer! ¡Mierda! ¡Correcto! ¡Correcto, perro! ¡Vean! ¡Pero, gracias! ¡Ah, pero algo, 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 algo! ¡Caballo! ¡Correcto! ¡Caballo! ¡Correcto! ¡Oh, pero los caballitos! ¡Oh, gato! ¡Con! ¡Gato! ¡Correcto! ¡El gato! ¡Vamos allá! ¡Pavo! ¡Sí! ¡Ah, ya empecé a fallar! ¡Cerdo! ¿Cómo? ¡Cerdo! ¡Siguiente! ¡Vaca! ¡Correcto! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Correcto! ¡La vaca! ¡Para que yo díganme! ¡Para que yo díganme! ¡Es como que vi mucho! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira que no son! ¡Wow! ¿Cómo es cebro? ¡Cedra! ¡Siguiente! ¡Vera! 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 ¡Gallina! ¡Siguiente! ¡Caballo! ¡Siguiente! ¡Le voy a dar pista! ¡R! ¡V! ¡V! ¡G! ¡Y C! ¡Correcto! ¡Ya! ¡Y! ¡V! 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 Siguiente V, G y C Siguiente Gussana Siguiente ¿Cuál es la que queda? Queda V, G y C Burro Correcto Queda G y C ¿Cómo es? G y C Hay uno de esos que vuelan Ah no El mañanero es Gallo Correcto Esta es la de los dos mil No, venga, métese, métese Con C Esta huella guapa Cerdo 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 Siguiente La que queda hace mucha bulla Con nueve, Perú Con una C La que queda hace mucha bulla Cebra Siguiente Culebra Siguiente Cuca Siguiente Con una C Con una C Serpiente Siguiente Cotorra Correcto ¿Cuántos? 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 Bueno, me preocupé Cotorra No, no, no Calor 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 Dale, dale, dale Que no puede ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Correcto, ñaña! ¡Aranda no! ¡Mandarina! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Bineo! ¡Correcto! ¡Por fin, caramba! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Aranda no! ¡En los doscientos vamos! ¡Espera! ¡Siguiente! ¡Aranda! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Cinón! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Cinéo! ¡Correcto! ¡Cinéo! ¡Cinéo! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Bineo! ¡Correcto! ¡Fresa! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Bineo! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Limón! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Bineo! ¡Correcto! ¡Pera! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Bineo! ¡Correcto! ¡Sí! ¡En los doscientos! ¡Manzana! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡La puse difícil ahora! ¡Aranda! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Pera! ¡Siguiente! ¡Arángalo! ¡Correcto! ¡Gineo! ¡Correcto! ¡Presa! ¡Siguiente! ¡Aranda no! ¡Correcto! ¡Bineo! ¡Correcto! ¡Vandadina! ¡Correcto! ¡Candía! ¡Siguiente! ¡Aránda no! ¡Correcto! Guineo Correcto Mandarina Correcto Vamos, 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 ñaña Pera Correcto, la pera Vale Sandía Siguiente Arándano Correcto Guineo Correcto Mandarina Correcto Pera Correcto Manzana Correcto Ay, caramba Presta Siguiente Arándano Correcto Guineo Correcto Mandarina Correcto Pera Correcto Manzana Correcto Presta Siguiente Arándano Arándano Correcto 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 Mandarina Correcto Ahí No Tres Tres Pera Correcto Manzana Correcto Eh, limón Correcto, limón Hay dos Pera Siguiente Correcto Correcto Dineo Correcto Mandarina Correcto Pera Correcto Manzana Correcto Limón ¡Correcto! ¡Sandilla! ¡Rincando! ¡Borado! ¡Apú! ¡Nooch! ¡Pono! ¡Nooch! ¡Ay! ¡Nooch! ¡Nooch! Porque yo creo que se ven en el video, eh. ¡Ay! ¡Eso es mejor, chingista! ¡Ahí! ¡Jajaja! ¡Repenten! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siguiente. Gracias. Gracias. Siguiente. Siguiente. Vamos allá, vamos allá, la gente activa. Correcto, ñaña. Vamos allá. Vamos allá, vamos a ver si la colocan, mi gente. Como debe de ir, mi gente. Acaba de unir Glenda. ¿Qué es lo que dice la gente del Perú RD? A ver si se sacan. Siguiente. Siguiente. Vamos allá, vamos allá, mi gente. Siguiente. Vamos allá, la gente de Perú Phony, le están dando like. Vamos allá. Gracias Glenda por darle me gusta. Eh... Siguiente. Vamos allá. vamos allá correcto correcto siguiente vamos allá siguiente vamos allá vamos allá mi gente siguiente vamos allá con la siguiente vamos allá se ve esa corona coronó una papita o un refresco correcto vamos allá con el que resuelve acción siguiente por los refrescos como que no le están gustando yo creo que pasa siguiente vamos allá entró un donador ahí correcto vamos allá gracias gracias por volar mi gente no pero que dichosa correcto 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 aquí mis amores gozando con el Perú y acabo de ganar dos veces qué vamos allá vamos allá siguiente En República Dominicana estamos Siguiente Vamos allá, la que sigue, la que le sigue La que le sigue, la que le sigue La que quiere ganar Gracias por el like Seguro que tú no has ganado ni una Correcto Siguiente Vamos allá, lo que sigue Lo que sigue Siguiente Vamos allá Vamos allá con Ñaña Siguiente Pensó que iba a ganar No Pensó que iba a ganar Fue a parar la foto Vamos allá Correcto Un refresquito ahí Yo de que yo Luisa iba a ganar Asión Vamos allá Vamos allá Quien ganará Quien ganará Yo no hice ni cual por medio Adiós mami Lo que usted crea Usted Usted sí Acaba de perder Siguiente Siguiente Vamos allá Siguiente Ahora va el mejor Mi gente El mejor viene Ahora Ay, bueno Si es bueno Pero Ay, no Perú Así no Perú Y ahí quedó Y me gané Correcto Porque mi gente Tengo que darme vida También No me bebé Claro Ay, yo te lo merezco Era justo Era justo Inés Ay 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 Está ganando demasiado Ay Ay Ch ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Ay No, no No, no No, no ay 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 venido venido vamos allá vamos allá sigue sigue vamos vamos sigue sigue ay ay sigue ¿no se aplota una? si sigue sigue siga oh periós santiago santiago correcto a la cena correcto y si supiera ay dios mio la capitán capitan correcto eso cual tu habang ahí como rap macori 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 si correcto oh my god eternales siguiente es que no está ahí y wey y wey correcto y wey y wey y wey y wey y wey con algo siguiente monseñor no huele siguiente 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 moca siguiente vamos allá vamos allá le voy a dar espírita a n y s a n y s nago correcto nago nago el día correcto con asua estos cuantos también ganados ay dios con ese siguiente siguiente para para s siguiente con Santiago siguiente con ese con ese con ese si sosua siguiente vamos allá vamos allá avívate mi hija con ese con ese vamos allá siguiente entonces San Cristóbal siguiente con ese si si dos fuera Santo Domingo y ahora Santo Domingo siguiente San Francisco de Macorí siguiente Samana Siguiente Siguiente San Pedro correcto San Pedro adivina cuánto vale San Pedro cuánto dos mil quinientos vamos allá un solo ganador cuál será el primero ay ay bien y que nada venga todo azul todo quieto ahí bueno ahí ay 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 mira mira a ver morajo 10 10 ahí hay 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 otra ay carajo Yo caí, yo caí con peón, ñañe. ¡Ajú! Ajá, ñañe. ¡Ay, ajú! Todo quieto ahí. Todo quieto. Quieto ahí. Los últimos serán los primeros. Vamos a ver. ¡Ay, ajú! ¡Ay, hombre, pobre Rosado! ¡Ay, señor! I am a will you. Bueno. I am a will you. Ay, ¿quién es eso? Ay, conmigo. Oh, oh. Bueno. Te voy a que te entrando. Dígaselo a Dios. Dígaselo a México. Vamos a ganar. Mucha más. Ay, ¿quiénes van ustedes? Ay. Todas las papayetas son niñez. Perdimos. Ay, perdimos, perdimos. Levante, vamos por perdimos. Ay. Ay. Vamos, vamos. Ganaste ese iPhone. Ay. Eso todo. Síguelo, síguelo. Síguelo. Vamos, tiene que caer atrás. Caer atrás. Ahí, caer atrás. Caer atrás. Ay, un iPhone. Vamos allá. Vamos allá. Seguimos. Seguimos con ñaña. Ya, ya. Con puta. Ay, vale, vale. Brinca. ¿Qué me quiere? Mira, mira. Me con un pie. Brinca la tablita. Ay, sí. La brinque. Ay, Dios. Ay, Dios. Pedió, pedió, pedió. El primer intento. En tres, dos. Dale para allá. La barriga, póngale. Póngasela, póngasela. Póngasela, póngasela. Póngasela. Venga, venga, venga. Sigue para allá. Ahí, ahí. Sigue, sigue. Tenía cuidado, mami. Sigue, sigue, sigue. Pedió, pedió. Vamos allá con la otra, con la otra. Dale para allá. Póngasela ahí, póngasela ahí, póngasela ahí, espérense. No me metan todo, por favor. Póngasela ahí. Póngasela ahí. Pedió, pedió, pedió. ¿Qué es eso? Vamos allá con el tres, dos. Azul. Da un paso hacia adelante. Lo tiro yo, pero más claro es lo que tenemos. Ay, se está pegando su primer premio. Ay, se está pegando su primer premio. Ay, amarillo. 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 Se va de vuelta. Rosado, tíralo para acá, a ver. Ay, amarillo. Amarillo. Verde. Bueno, no sabes. ¿Quién se llevará? Es alto. Yo. Ay. Ay. Y el morado, todo lo que dice por el morado. Todo lo que dice por el morado. Yo. ¿Qué os hago? Rosado. Bueno, yo. Solo con la viñe. Dios. Todo lo que tenemos al lado. Se vio, ay. Sí, voy a llevar. Vente, vente, vente. Vente. Amarillo. Cuidado que los últimos serán los primeros. Se llevarán ese arco. Vamos allá. Se llevarán esos 200 dólares. Vamos a los 200 dólares. Vamos a los 200. Cuidado. No, no. No. Bueno, se casó por el azul. Quedamos aquí hoy. 200 dólares ay morado bueno ay mira matic mi amor los últimos primeros ay oh my god ay ay bueno hay un empate hay un empate comentemelo ahí comentemelo ahí vamos a ver esta atenta y apuesten a ustedes apuesten a mi vamos allá vamos allá y apuesten a mi anuel siguiente ah no hay cantada en voz ah si verdad ah tady yankee siguiente roche rd roche rd de una vez de una vez acertando con roche rd don miguelo siguiente 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 boolean 47 ay si boolean 47 ay eso es ching alguna vez vas a hacer tu compra el alfa el alfa correcto correcto yaline la mas be alright la pegue la pegue la pegue el alfa bien bien el alfa siguiente lo miel siguiente ya es el siguiente un desanimo siempre chimbala correcto chimbala chimbala empezamos bien para lo que dice que lo corten ahí están volteando ahí ahí toquicha toquicha siguiente le voy a dar pita ahora l l s y p hembra o varón está ligado eh ahí hay hembra dos hembra y dos varones la perversa claro que perversa la niña queda una l una s y una p vamos allá hay una hembra ahí tres dos siguiente la insuperable siguiente son gente que están sonando ahora carol g siguiente secreto siguiente ay dios m l s y p hay uno hay que tiene un tema que es de superación ls mosala para siguiente papá papá talga papá talga papá talga ajá usted no escuchan eso queda uno s y uno l hay una que vino aquí a la discoteca y hay uno que vino aquí también en esta semana un varón y una eva el psicocario correcto psicocario el psicocario j siguiente como que no puta usted la están viendo ahí regal un varón pero una hembra ahí queda con él con él la perversa siguiente la más dol correcto la más dol la más dol la más dol siguiente dele ahí doña dele ahí doña siguiente yo no no usted ella ella organizado organizado dale tu dinero mango correcto coge tu 100 no 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 puede ver sigue jugando ahí sigue jugando sigue jugando sigue jugando sigue jugando pon el dedito siguiente siguiente no no tiene que dar el que ella menciona el que ella menciona no es porque la que ella menciona no es medio siguiente 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 mango aquí que estaba correcto manzana siguiente siguiente correcto siguiente 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 vamos a ir con la niña dale dale correcto correcto agarra tu 50 es tuyo son tuyo y sigue jugando y sigue jugando ahí pon el dedito mi amor pon el dedito aquí mi amor no aquí vamos allá dilo dilo tres siguiente vamos a ir con ella ahora con ella con ella uno y uno mango correcto tineo correcto manzana correcto 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 vamos con el don ahora correcto siguiente vamos con ella ahora correcto 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 pera siguiente mango correcto dinero correcto manzana correcto fresa siguiente mango correcto manzana timón correcto o correcto Siguiente, siguiente. Correcto. Siguiente. Siguiente. Correcto. ¿Qué hace la? Siguiente. Es ella que va. Sí, es ella que va. ¿Puedes decir las frutas que han dicho? correcto siguiente vamos con ustedes ahora correcto siguiente correcto 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 manzana correcto Sí. No. No, ahí. ¿Es ahí que va ella? Aquí. Sí. 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 Vamos, ahí, Hena. Hena, va. Ella, va, ella. No. No, no. ¿Dónde? Mango. Tineo. 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 Manzana. Tineo. 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 Vamos allá, vamos allá, se lo ganó. Azul, azul, haz un paso azul. Ah, es lo que se ha ido, hacer un paso azul, haz un paso azul, haz un paso azul, haz un paso azul. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! está bien que vamos a ver el mal vamos allá la onda se va a ganar el 100 vamos allá dice morado bueno mami y la ñaña por fin hoy es morado y 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 siguiente 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 correcto gorila correcto mantarraya siguiente vamos allá y y y y y y y y siguiente y correcto correcto dígalo bien dígalo bien mono no correcto pulpo siguiente correcto 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 tigre siguiente cocodrilo correcto 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 tigre correcto gorila correcto correcto gorila correcto correcto vamos ese mismo ese mismo dígalo eh eh ahí eh si si tortuga correcto correcto no hay y i i i i i i i correcto 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 siguiente correcto correcto estoy correcto correcto vamos a la siguiente correcto correcto tortugas correcto correcto tenemos no yo no sé dígalo usted es el mismo sí pero dilo bien y lo bien siguiente siguiente lo correcto orilla correcto vamos 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 3 2 se fue solo correcto 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 siguiente cocodrilo correcto gorila correcto tortuga correcto de mantarrayas correcto de martillo correcto monte a perdón vamos 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 3 pero ya lo digo lo rápido de los rabos el cuerpo siguiente correcto 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 sí por ahí correcto y correcto correcto claro así mismo lo acaba de parar louis no 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 esas son de último tiene que comenzar por aquí mire por ahí vamos luisa se acaba de ir la suerte ahí voy poco quieta mi gente que te dice que ella sí que dura ella y para la otra señor yo te conozco hay usted conoce en ese peso más hay una sola una sola no 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 espérate es por aquí mira a ver es por aquí, mira mira por ahí y le da una vuelta así, por ahí por ahí ay claro acaba de perder la domadura viene mi gente ay por poco ay 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 se cayó ay se cayó ay se cayó wow una ay ay mi gente está sorprendiendo ella yo la voy a arreglar ya ay lleva una ¿qué es lo que está pasando? wow ahí va ay 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 vamos a parro otra vez ya se cayó mira ena 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 ¿Qué va a caer? 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 ¿Qué va a caer?